Hola, soy Esperanza de Tejiendo Perú y ahora vamos a aprender a tejer este chal que está hecho con un hilo muy delgadito y con una aguja muy gruesa para que quede así como chal de primavera. Está tejido en la técnica de dos agujas y es muy sencillo de hacer. Lo bonito de este chal que es un rectángulo que cubre de los hombros casi todo el brazo y queda enganchado en la parte de adelante. Los materiales que vamos a necesitar para tejer este chal son 160 gramos de este hilo acrílico o también ustedes pueden usar hilo de algodón que en la etiqueta dice que hay que tejerlo con aguja de 3 milímetros. Nosotras hemos usado estas agujas de 9 milímetros para la parte del chal y para el enganche hemos usado estas agujas de 5 milímetros. También van a necesitar estas argollas para separar una tijera y aguja para coser. Para hacer este chal vamos a empezar por la parte de abajo. En el modelo terminado lo hemos tejido con hilo pero yo para que ustedes lo vean mejor lo estoy tejiendo en lana y con menos puntos. Pero la aguja es la misma. Iniciamos el tejido con la aguja de 9 milímetros. Y vamos a hacer 4 hileras de punto arroz. Ustedes enganchan 64 puntos en total y tejen 4 hileras de punto arroz que es así. Sacan el punto de borde que acuérdense que por ser en la primera hilera lo tejen y comenzamos con un punto al derecho y un punto al revés. Así ustedes van terminando toda la primera hilera. Acá he terminado la hilera 1 con el punto arroz de las 4 hileras que vamos a tejer. Entonces ahora la hilera 2 del punto arroz es contrariando. Quiere decir, sacan el punto de borde sin tejer y ustedes donde ven punto derecho tejen punto al revés. O sea, tienen que contrariar todos los puntos. Este siguiente punto es al revés, ustedes tejen al derecho. Así ustedes van a tejer estas hileras contrariando los puntos hasta que tengan 4 hileras en total. Una vez que ya han terminado estas 4 hileras en arroz, entonces vamos a hacer ya todo el chal en el punto calado en escalera o escalera de brujas que ya está en la página. Y también le vamos a hacer al inicio, ustedes van a poner los 4 primeros puntos, los tejen en arroz. Entonces comenzamos ya la primera hilera de este punto. Hacemos punto de borde y vamos a tejer 4 puntos de borde en arroz. Entonces vamos a poner esta marquita de separación para saber en qué momento ya comenzamos la hilera 1 de este punto escalera de brujas. Entonces la hilera 1 es 2 puntos al derecho, 1, 2, una lazada y una disminución simple. Entonces este es el motivo que van a ir repitiendo toda la hilera. Entonces comenzamos de nuevo, 2 puntos al derecho, hacen una lazada y luego una disminución simple. ¿Qué se hace? Sacan el punto sin tejer, tejen el siguiente punto al derecho y luego el punto sin tejer lo pasan por encima. Así hasta que les quede 4 puntos al final. Una vez que ya han hecho todos los motivos y les queda 4 puntos al borde, entonces vuelven a colocar la argollita y tejen el punto arroz, o sea, contrariando. Así hemos terminado la hilera 1 de este punto. Ahora vamos a tejer la hilera 2. Comenzamos con el borde, los 4 puntos arroz, acuérdense que siempre contrariando los puntos. Pasamos la argollita, entonces vamos a comenzar el motivo, que es 2 puntos al revés. Y ahora vamos a tejer estos 2 puntos juntos al revés, pero primero una lazada. O sea, comenzamos con 2 puntos al revés, una lazada y estos siguientes 2 puntos los tejemos juntos. ¿Ven? Así. Entonces, este es el motivo que vamos a ir repitiendo. Vamos a hacerlo de nuevo. Tejemos 2 puntos al revés, ¿ven? Y los siguientes puntos van a tejerlos juntos previo a una lazada. Hacemos una lazada y los siguientes 2 puntos los tejemos juntos. Así, ustedes van a ir repitiendo este motivo hasta que al final les quede la argollita los 4 puntos arroz. Así, ustedes van a ir repitiendo este motivo de 2 hileras por 250 hileras. Acuérdense, siempre los 4 primeros puntos en punto arroz y las 2 hileras también que hemos hecho en punto arroz. Y en el centro, ese punto escalera de brujas que ya está en la página. Ahora, vamos a imaginar que ya tenemos las 250 hileras o el metro 90. Entonces, ahora vamos a hacer la parte donde se va a enganchar. O sea, vamos a hacer el enganche de este chal. Entonces, primero vamos a cambiar de aguja. Ya no vamos a tejer con la aguja de 9 milímetros, sino que vamos a tejer con la aguja de 5 milímetros, pero siempre con el mismo hilo. Y ahora, vamos a hacer una disminución. O sea, no vamos a tejer ya con los 64 puntos, sino vamos a hacer una disminución para llegar a 48 puntos. Entonces, vamos a comenzar con el punto de borde. Luego, vamos a tejer en punto, ahora sí, a punto arroz. O sea, un punto al derecho, ya van 2 puntos. En esta disminución vamos a incluir también el punto de borde. Entonces, ustedes tejen 2 puntos. Ya sacamos la marquita, porque vamos a hacer todo en punto arroz. Y tejemos 2 puntos. Y en el tercero, hacemos 2 puntos juntos. O sea, vamos a hacer una disminución. ¿Ven? Pero siguiendo el punto. Entonces, acá sería un derecho, un revés. Ahora nos toca un derecho, un revés. Y en el tercero, vamos a hacer 2 puntos juntos al revés, porque hacemos la disminución. Entonces, esta hilera, ustedes la van haciendo así. Haciendo la disminución, tejen 2 puntos, tejen 2 puntos y en el tercero hacen 2 puntos juntos. Así, durante toda la hilera y nos van a quedar 48 puntos en total. Una vez que ya hicieron esta disminución en esta hilera, en la primera hilera de la parte que hacemos de arroz, entonces, ustedes van a tejer 70 hileras en total en este punto arroz con la aguja de 5 milímetros. Acá, se supone que ya tenemos tejido los 70 hileras en punto arroz. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar, pero con otro hilo para poder coser. Entonces, cortan la lana de manera que nos quede la cantidad suficiente para coser esta parte a la parte de abajo. O sea, formando como una manga. Entonces, enganchamos el hilo de desecho. Acuérdense que este hilo es cualquier hilo que ustedes tengan en la casa, usan como hilo de desecho. Entonces, vamos a cerrar los puntos con este hilo. Tejemos el primer punto ya con el otro hilo y tejemos el segundo y el punto que tejemos primero lo pasamos por encima. ¿Ven? Así se cierra. Tejen el siguiente punto siempre al derecho y el punto anterior lo pasan por encima. Así, hasta que tengan todos los puntos cerrados. Acá ya hemos terminado toda la parte del tejido. Entonces, ahora lo que falta es coser esta parte donde se va a enganchar este chal. Entonces, ponemos en una aguja la lana o el hilo que hemos cortado para coser. Vamos a darle la vuelta por el revés. ¿Ven? Y vamos a coserlo. La última hilera que hemos hecho con la primera hilera que hemos tejido. Entonces, vamos a voltear el tejido y comenzamos a coser. Acuérdense que es solamente la parte de arroz, de tejido arroz, el que vamos a tejer. Vamos a coser. Entonces, enganchamos una parte de la primera hilera del punto arroz y un punto, ustedes ven, que es la última hilera del punto arroz. ¿Ven? Así van ustedes tejiendo el punto del primer punto, un punto de la primera hilera y un punto de la última hilera. ¿Ven? Así ustedes van cosiendo hasta que terminen la hilera. Una vez que ya cosieron hasta llegar hasta el final de la hilera, vamos a hacerlo, vamos a engancharlo con un nudo. Meten la aguja, dan la vuelta, el hilo, el hilo, por la aguja. ¿Ven? Así. Y así ya queda el nudo. Luego, este hilo lo vamos a perder. Ahora, lo que toca es retirar este hilo de desecho. ¿Ven? Ustedes lo van desatando y si se ha enganchado, entonces lo van cortando. ¿Ven? Así. Van cortando todo el hilo hasta que salga todo el hilo de desecho. ¿Ven? Así. Ustedes van cortando y van retirando este hilo. Y así ya les quedó listo este chal que tiene como detalle este enganche y el extremo cae hacia adelante. Te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales. También puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejiendoperu.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!